Lo que ha hecho Biden es gochornoso, pero no realmente una sorpresa. Le ha entregado dos narcotraficantes, en cambio a siete inocentes que fueron arrestados y estaban en Venezuela sin causa. Y esto lo que ha hecho son dos cosas. Ha premiado el régimen maduro y a la misma vez ha puesto un precio sobre la cabeza de norteamericanos en todas partes del mundo. Ahora todos los tiranos y dictadores saben que pueden capturar americanos, pueden mantenerlos encarcelados injustamente y van a poder recibir algo en cambio. Es gochornoso y es más gochornoso todavía que no lo coordinaron con el gobierno interino del presidente Biden.